en esta ocasión un pequeño recorrido en el zocalo de acapulco caminando espero les guste si se suscriban no olviden dejar su comentario y su like si fue de su agrado eso nos anima a seguir publicando vídeos para todos ustedes mando saludos igualmente a yuridia lovers saludos a jesús pastrana saludos a radical saludos que te el calza saludos muchas gracias por sus comentarios eso nos anima a seguir publicando vídeos aurelio barrera saludos próximamente haremos el vídeo que solicitas delfina navarrete saludos hasta chicago muchas gracias por sus comentarios darwin soto igualmente saludos muchas gracias por el comentario antonio hernández saludos igualmente espero les guste esta caminata saludos a todos y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.